Eso en pura alegría. Es un honor muy grande estar aquí. Nos conocemos desde hace como seis años, ¿verdad? Yo cada vez las veo más jóvenes, ¿verdad? ¡Qué bueno! Me encanta eso que están aquí y pues es un honor muy grande que ustedes me inviten. Ya saben que todo es a través de la mujer más hermosa del universo para mí, que es... ¡Su lupita, su lupita! ¡La luz de sus ojos! Ella brilla con luz propia, ella brilla con luz propia. Yo vivo dentro de ese corazón. Entonces, pues el tema que hoy vamos a ver es muy interesante. Primero, pues gracias a Dios que estamos aquí. Me causa mucha emoción estar con ustedes. Y prácticamente desde que sé que voy a dar el Zoom, está en mi mente, está en mi mente y estoy viendo y analizando y... Y pues entendiendo que... Pues esta es una gran responsabilidad. Y entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema. Hay una disyuntiva muy importante... Entre qué es un mioma y qué es un quiste. ¿De acuerdo? Entonces, hagan sus anotaciones porque... Yo me he apoyado en la información... Y creo que es de mucha responsabilidad lo que les voy a comentar. El mioma se gesta en la matriz de las damas. Ya sea adentro, pegado a la mucosa, en medio de donde están los músculos de la mucosa o afuera. Son tres áreas donde puede estar. Y el quiste se localiza en los ovarios prácticamente. ¿Sí? En esa zona de los ovarios es donde aparecen los quistes. Los miomas son músculos alterados en la matriz. Y existen algunos síntomas que nos hacen sentir que hay algo en desorden con respecto a el asunto de la matriz de una mujer. ¿Verdad? Lo primero es que de pronto aparece un abultamiento. Este abultamiento es un crecimiento de los miomas. Hay tres tipos de miomas. ¿Sí? Hay unos que se dan dentro de la matriz, pegadito a donde está la mucosa. Cuando las mujeres tienen su óvulo, ¿verdad? Y viaja hacia la matriz, ahí es donde se deposita en la parte interior de la matriz, que es el endometrio, ¿verdad? Que se conoce como zona submucosa. Es la mucosa interior donde aterriza el óvulo y ahí llega el espermatozoide y fecunda al óvulo. Eso es muy conocido. De hecho, el endometrio cada mes, 28 días, se carga de sangre y si no hay fecundación, drena hacia el exterior. Eso es muy conocido. Pero hay otra área que está entre la parte interior de la matriz, que es la capa subserosa, como de cera. Adentro es mucosa y afuera es cerosa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Entre esas dos capas hay unos músculos y esos músculos se llaman muros o intramurales. Entonces, puede existir un mioma dentro de la matriz, dentro de los músculos de la matriz o afuera de la matriz. Entonces, hay tres zonas donde puede estar un mioma. Es endometrio o submucosa, intramural, o sea, como entre muros, y cerosa. También es muy importante que sepan ustedes que los miomas que están dentro de la matriz, entre la matriz, pueden estar arriba, en la parte superior de la matriz, en la parte media y en la parte baja. Los miomas emanan de un músculo lastimado, ¿sí? Son musculares y se alimentan de sangre. Hay tres arterias muy importantes que están en la matriz, que es la arteria ovárica, que está arriba, la uterina y la vaginal. Cuando nuestra sangre es tóxica, que lleva grasa, que lleva toxinas, que lleva muchos componentes tóxicos, pues entonces se deforman estos músculos, ¿sí? Si le preguntas a un médico, como lo he estado revisando, no se sabe exactamente por qué viene a suceder esta lesión muscular que de pronto puede crecer. Y para tranquilidad de todos, quiero decirles que no son cancerosos. Estos miomas no son cancerosos, ¿verdad? Y aparecen casi en todas las damas entre los 30 y 50 años, ¿verdad? Y del 50 al 70% de las damas tienen, por estadísticas, este tipo de, como chipotes, vamos a decirle. Chipotitos muy, muy este, muy pequeños a veces. Claro que todas las deformaciones que hay en nuestras células, pues van a alimentarse de toxinas, de grasas saturadas y drogas alopáticas y muchos contaminantes de la alimentación. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño alto. Hay tres capas que están en, que forman la matriz, la mucosa, la intramural y la cerosa. Puede estar el quiste arriba, en medio o abajo. Ahí hay tres arterias, la de arriba, la de en medio y la de abajo y la de arriba, pues es la arteria ovárica. La de en medio es la uterina y la de abajo es la vaginal. Pero las tres arterias alimentan al mioma donde esté. Entonces, hay síntomas muy importantes que determinan precisamente que puede haber un desorden de tipo miomatoso, ¿no? En un momentito más voy a hablar de lo que es un quiste. Porque el quiste no está en la matriz, el quiste está en los ovarios. Los miomas tienen una estructura muscular y los quistes prácticamente son bolas, chipotes llenos de agua, de mucosa, ¿sí? Y de tejidos que pueden ser peligrosos. Entonces, un mioma no se dice prácticamente que sea peligroso, pero un quiste sí. Porque son tejidos, ¿verdad?, que pueden malignizarse. Por eso las mujeres, ¿verdad?, dependiendo de los síntomas que yo les voy a comentar, pues deben de estar atentas a las revisiones, pues, que se necesitan, ¿verdad? Entonces, cuando un mioma está fuera de la matriz, que es en la capa cerosa, crea un abultamiento. Si está en la parte de afuera de la matriz, en la parte media, ¿sí?, donde estoy marcando ahorita, entonces parece ser como que hay un abultamiento arriba del ombligo. Hasta pudieran pensar que hay ahí un crecimiento, pues, que generalmente piensan que están subiendo de peso, ¿verdad? O hasta se pueden pintar, que puedan tener un embarazo. Esa es la parte superior. Y depende mucho también del número de miomas que pueda haber en una matriz. Por eso es importante los ultrasonidos o los exámenes más profundos, como las revisiones que, que en este momento les digo, ¿cómo se llama? Ultrasonido y... El tamaño y la localización. El médico debe de saber perfectamente bien en la palpación de sospechar si está afuera, en medio o abajo. Entonces, puede estar atrás del útero también, puede estar arriba, puede estar en la parte media y en la parte de abajo. A veces es difícil, de alguna manera, poder saberlo, pero por cómo se comporta, es como si los médicos pueden saber qué está pasando. Por ejemplo, si está en la parte interna, que es el endometrio, hay mucho sangrado, hay un sangrado continuo y produce infertilidad estos sangrados. Si está entre los muros de la pared, en la parte muscular, hay poco sangrado, ¿sí? Y si está en la parte de afuera de la matriz, hay un abultamiento y no se puede, no se alteran los sangrados. Ahora, cuando hay, por ejemplo, una fertilización donde baja un óvulo y llega un espermatozoide a fecundar ese óvulo, pero el óvulo se colocó arriba de un mioma del endometrio, ¿verdad? Pues no puede haber fertilidad porque después de que empieza a haber esto, hay un sangrado profuso y se elimina. ¿Por qué? Porque el feto se alimenta del endometrio, no del mioma. Entonces, cuando el mioma recibe a un óvulo fecundado, prácticamente muere. Pero si el mioma queda a un lado y el óvulo es fecundado en la posición donde debe de ir, en el endometrio, entonces empieza a haber, digamos, el crecimiento del feto. Si esto se elimina a las doce semanas que hay un aborto a las doce semanas del embarazo, entonces quiere decir que la fecundación, el óvulo quedó encima de un mioma. Pero si pasa de las dos semanas y sigue creciendo, entonces el feto sí empieza a crecer en una forma normal, pero el mioma también. Entonces hay una guerra por el espacio entre el mioma y el feto. Y el que gana es el mioma y entonces después puede haber un aborto a los dos, tres, cuatro meses, dependiendo del crecimiento. Esto los doctores lo analizan muy bien, ¿verdad? Ahora, otro síntoma importante es que puede haber mucho sangrado a la hora de la menstruación regular y estamos hablando de un mioma que probablemente esté dado en el endometrio, ¿sí? Pero también puede haber sangrados entre los periodos menstruales y este también es un síntoma de que hay un problema de miomas. Otro síntoma muy importante es que por estos sangrados puede haber una anemia. O sea, las personas pierden mucho glóbulo rojo y esto hace que el médico sospeche, ¿verdad? Que puede haber un desorden miomatoso, ¿no? También cuando el mioma está fuera de la matriz, ya sea arriba, en medio o abajo, crea una compresión, por ejemplo, a nivel de la vejiga. Está apretando porque está afuera, pero está empujando la vejiga, ¿verdad? Y entonces la mujer está continuamente yendo a hacer pipí. O puede estar oprimiendo el uretero y entonces ahora es una complicación muy seria porque no deja que fluya bien la pipí. O puede en la parte, cuando el mioma está atrás, abajo, puede estar tan crecido que puede estar apretando al intestino grueso y entonces va a crear estreñimiento. Y entonces lo que hacen las personas es estarle dando productos para evacuar y evacuar y el problema está disfrazado. Porque en realidad, si ya tenemos el sangrado, tenemos el dolor abdominal, el estreñimiento, definitivamente hay que tomar conciencia de que hay que hacer una revisión con un ultrasonido o un análisis donde puedes ver el mioma en tres dimensiones. Sí, que ahorita la palabra la tengo oculta. Cuando estamos hablando de un quiste, ¿verdad? El quiste también provoca malestares. Doctor, perdón, se le cerró el micrófono, doctor. Bien, ya me escuchan, perdón. Sí, señor, perfecto. Se le escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Estábamos en el aspecto de que entre un mioma y un quiste, el mioma es un crecimiento de fibras musculares, por lo tanto es duro. Y el mioma es aguado. Es una bola de agua con moco y células y toxinas que pueden degenerarse fácilmente. Esto es muy fácil. Cuando el médico hace un ultrasonido o un... Ay, ahorita me acuerdan de la palabra. Tomografía computarizada, ya llegó. Entonces, se determina muy bien si está en los ovarios o está en la matriz. Eso es lógica. La forma como vamos a mejorar las condiciones para que esto sea muy fácil o sencillo de irlo controlando, ¿verdad? Pues es tener un sistema inmunológico elevado para los quistes y para los miomas mejorar las condiciones de la sangre. Esa sería una de las situaciones, ¿no? Entonces, cuando en un quiste empieza a haber una sospecha de que hay un problema, el cinecólogo debe de mandar hacer una prueba que se llama CA-125. Con esta prueba, CA-125. Esta es universal. Y la prueba va a determinar si hay células cancerosas o no. Así de fácil. Entonces, quien realmente tiene un problema de esta índole y llega a una situación complicada es porque realmente no ha hecho caso a que su cuerpo le está diciendo que hay abultamientos, que hay alteraciones del sangrado, que hay compresiones que producen dolor abdominal y que están teniendo infertilidad y abortos, ¿no? Entonces, pues ahora, ¿qué nos queda? ¿qué nos queda decir? Primero, que los miomas, disculpen, son espontáneos. Puede ser por herencia, ¿verdad? Así como alguien que tiene acné, por herencia, o alguien que tiene un desorden que fluye a la cierta edad, ¿verdad? Pero no son peligrosos los miomas. Si empiezan a crecer, sobre todo en la parte del endometrio adentro, son extirpables, se pueden quitar, así como quitan un barro interior, así, ¿sí? Y en cirugías hay maravillas para quitar el problema de miomas, porque si una mujer está teniendo abortos, ¿verdad? y a las 12 semanas se elimina hay un aborto, pues, quiere decir que hay miomas, pero estos miomas se implantaron en un, estos óvulos se implantaron en un mioma. El médico debe saber que eso lo tiene que quitar, ¿no? Y si es después de las 12 semanas, entonces, sí hay una buena gestación, pero hay una competencia muy importante entre la, el espacio del bebé y del mioma, ¿verdad? Entonces, ahí también puede haber una cirugía. Y cuando hay quistes, ¿verdad? Ya se trata de otra manera. Se trata desde un punto de vista inmunológico, ¿verdad? Y hay también cirugía y hay tratamientos de láser y hay tratamientos muy importantes donde los médicos pueden, este, resolver esto. Entonces, aquí voy a marcar, miren, este es un extrauterino, este es uno intramural y el que está adentro es un quiste submucoso. Bien, pues ahora sí que ya tenemos la información entre qué es un quiste y qué es un mioma. Es importante que las damas, ¿verdad? Entre los 30 y 50 años se hagan un ultrasonido de matriz y si hay uno o dos miomas ni se preocupen, eso no es problema porque los miomas se alimentan de sangre, pero que a sangre es la que le estamos mandando a estos músculos o a estos crecimientos musculares, pues sangre tóxica, sangre sin oxígeno, sangre con muchos mocos, sangre con muchos elementos. Por eso aquí es donde ustedes pueden comprender cómo a través de la nutrición y del trabajo inteligente de no intoxicar al cuerpo, esto se puede componer, es más, ni siquiera puede aparecer. ¿Quiénes son las personas que van a gestar esto? Así como en la economía, hay unas personas que no tienen deudas, no deben ni siquiera el teléfono y hay personas que tienen las tarjetas, teléfono, la luz, etcétera, ¿verdad? Porque no han hecho bien las cosas. Entonces, cuando el cuerpo se le ama y se le trata bien, seguramente no van a aparecer este tipo de anomalías. Recuerden, los miomas pueden ser por herencia, pero los quistes los fabricamos por nuestro desorden inmunológico. Muy bien, entonces, estaba yo aquí viendo que ustedes tienen maravillosos productos allá en Colombia, ¿verdad? Tienen ustedes, por ejemplo, el psyllium que es impresionantemente depurativo. Tienen los omegas que van a mejorar las condiciones de la sangre, ¿verdad? Ay, Dios, tienen los probióticos. Esto es impresionante porque recuerden que el quiste por inmunología y el mioma por condiciones de la sangre, ¿verdad? Ahorita tienen agotado el noni, pero el noni es increíble para esto. También la granada. Todos los productos que ustedes tienen son buenísimos. Yo tengo una persona familiar que está trabajándose un quiste precisamente, un mioma, perdón. ¿Por qué yo digo que es un mioma? Porque esta persona tiene un abultamiento en la parte del ombligo, en la parte superior, ¿sí? O sea, no es un quiste, es un mioma. Los miomas, así como cualquier tejido, se alimentan de sangre, pero si la sangre trae grasa, si la sangre no está saludable, pues, lógicamente, enferma a esa fibra muscular. Entonces, recuerden que las personas que tienen sangrados menstruales y entre las menstruaciones van a tener un estado que se llama anemia y por esa razón nosotros solicitamos a través de nuestros amigos hierro y el hierro es esencial para las damas que tienen sangrados continuos fuera del orden, ¿verdad? Y es difícil que tengan un problema de exceso de glóbulos rojos, fíjense bien, una cosa es la anemia y otra cosa es la polisistemia, polisistemia, que es muchos, muchos, muchos glóbulos rojos, háganse cuenta que no tiene anemia este paciente, al contrario, tiene muchos glóbulos rojos, pero como hay una lucha entre el embarazo y el quiste, el quiste se traga toda la nutrición y la persona está débil, aunque tiene muchos glóbulos rojos, está débil, entonces el mioma es como una lombriz gigantona que se alimenta de nosotros y entonces cuando hay lombrices en el intestino grueso, la persona come bien, pero quien se alimenta son las lombricitas y la persona está anémica, entonces a veces una persona puede tener muy buen nivel de glóbulo rojo, pero puede estar débil, ¿por qué? porque quien se está alimentando realmente es el mioma y no el bebé, por eso hay que tener mucho cuidado cuando haya embarazo, ¿verdad? checar si la persona está débil, qué está pasando ahí, ¿no? y todos los productos que ustedes tienen son maravillosos, todos están indicados, pero en especial lo que es el hierro, sería muy bueno que si están teniendo sangrados, ustedes hagan una prueba, ¿verdad? para ver cómo están en ese estado de el nivel de glóbulos rojos, que debe ser aproximadamente entre 4.5 y 5 millones por centímetro cúbico, pero la persona luego se ve pálida, los labios están secos, está toda cansada, se despierta cansada, como que se le olvida todo, se altera el carácter, y los quistes alteran el estado emocional, ¿por qué? porque los quistes alteran a las hormonas, porque están trabajando sobre los ovarios, entonces, es un tema tan bonito poderlo explicar de esta manera y por eso decirles a ustedes que la responsabilidad para mí como naturópata decirles estas informaciones, pues no hay otra más que si ustedes tienen estos síntomas, que es el abultamiento, los sangrados, los dolores por compresión de vejiga, útero, intestino grueso, dolor abdominal en general, infertilidad, mal carácter y estado de debilidad, hay que ver a un ginecólogo, pero la parte que a nosotros nos toca es nutrirnos adecuadamente y cuando nosotros tomamos cosas importantes de nutrición debemos de alejarnos de lo que ya sabemos que no alimenta y como nuestra es una clase de nutrición pues lo único que les puedo decir es que hay que alimentarse con amor a nuestro cuerpo porque tenemos enemigos importantes como es el azúcar, las carnes rojas y todo lo que es el trigo sintético industrial. Si nosotros nos alejamos de esto su cuerpo va a estar siempre bien bonito y este asunto de los miomas y los quistes tiene solución total. Nada más no hay que dejarlos madurar porque se nota con estos síntomas el que no quiere ver como dice un libro maravilloso del universo pues es el más ciego ¿verdad? Y pues para mí como he estado viendo aquí a la señora Farage pues la verdad que sí me crea mucha emoción poder saludarla y poder saludar a todas las maravillosas personas que están aquí que es un volumen de 154 personas que de veras que alimentan mucho este pues mi corazoncito ¿no? Y aquí en el centro de la pantalla tengo a mi Lupita que la estoy viendo todo el tiempo entonces estoy a sus órdenes y quedo de ustedes para preguntas si ustedes quieren así hacerlo gracias a usted doctor maravillosa esa información maravillosa y es lo que nosotros siempre las mujeres debemos estar pendiente ¿verdad? cuando sentimos alguna molestia automáticamente acudir al médico porque es importante cuidar nuestra salud mire que hoy aprendimos que el quiste es algo diferente a lo que son los miomas aprendimos dos cosas diferentes ¿verdad? y cómo está elaborada cada uno de ellos y la sintomatología que presenta son diferentes cuando nosotros sufrimos de esto doctor y se lo digo porque yo lo sufrí en carne propia yo no pude tener bebés quedé sin bebé porque sufría de muchos quistes muchos quistes y perdí tres embarazos desafortunadamente no conocía yo no existía no tenía idea de que existían estos maravillosos productos porque si no hubiese quedado sin bebé pero bueno ese no es el tema aquí el tema es que aprendamos nosotros las mujeres cómo ayudarnos con nuestros productos ¿verdad? y que nuestro médico de cabecera nuestro doctor Javier Pulido nos está enseñando cómo detectarlo qué es la diferencia que hay del uno y del otro y cuáles son los exámenes correspondientes que debemos nosotros hacernos para para qué para poder llevar a una conclusión con el médico ¿verdad? vamos ahora aquí entre preguntas y respuestas aquí en el chat tengo muchas preguntas no sé de el